hola amigos de youtube hoy día vamos a ver en este vídeo cómo hacer un asamblaje de madera para poder tener trozos más grandes para tener piezas de madera más grande sin necesidad de tener que buscar listones enormes o grandes trozos que son difícil de encontrar a veces en la pintería por ejemplo este como les enseñé en vídeo anterior este rostro lo talle con el listón es así ensamblado ven que no se nota que es madera ensamblada sino que acá ya puedes notar que no es un solo tronco es un pedazo cuadrado acá otro cuadrado acá y acá viene dos masa son cuatro trozos de este mismo listón lo trae en este mismo listo entonces eso lo puedes hacer con un listón es así o también con tablas tablas plana para hacerte bloques más consecuente y puede taller algo interesante así que te voy a enseñar con este lo voy a recortar en cuatro pedazos y lo vamos a juntar con un bloque para poder tallar así que voy avanzando con el corte listo acá tenemos nuestro cuatro pedazos y nos va a servir a armar un bloque más consecuente como éste ahí podré tallar algo más interesante de mayor tamaño aprovecha para escoger los lados los mejor eso por ejemplo no me convenio mucho mucho tenerlo al exterior entonces lo voy a meter para adentro lo ideal es tener un cepillo que sea cepillo eléctrico o cepillo manual para dejar bien plano las dos facetas que vamos a pegar juntos porque si miramos acá no estamos súper plano abajo ahí hay un poco de juego y eso ya tiene que ser bien plano en mi caso no tengo cepillo así que voy a ir buscando los lados que quedan bien con entre ellos por ejemplo estos dos están bien pegados le voy a dar un viejado un poco grueso para aplanar un poco y lo vamos a pegar con cola blanca la cola sintética clásica con la blanca lo puedes encontrar en cualquier ferretería incluso si tú quieres hacer el ensamblajo lo puedes agregar otros pedazos a los costados por ejemplo si va a ser un brazo ya puedes empezar a dar forma no por ejemplo podría pegar dos en los lados para hacer brazos de un personaje o si quieres hacer una cabeza pegarle un trozo para hacer la nariz no hay muchas posibilidad con eso otro detalle es que para la creatividad es interesante si vas a pegar por ejemplo varias tablas en vez de utilizar listón digamos que acá utilizas varias tablas pegas dos después otro más puedes utilizar diferentes esencia para cambiar los colores o incluso jugar con tinte para madera teñir la madera una madera blanca otra oscura blanca oscura blanca oscura y así cuando vas a hacer tu tallado vas a tener un resultado interesante son experimentos que tú puedes hacer así que voy a ir buscando los listones que van a ir bien entre ellos darle un poco de viejado y vamos a pegar muy bien acá acabo de viajar estas superficies que son bien plana y se junta se junta muy bien entonces lo vamos a pegar así pero como te repito eso se debería hacer con un cepillo o la máquina cepilladora o si no con un cepillo de mano lo vas aplanando para que se junta bien es importante que toda la superficie pegue con la otra porque si hay espacios entre los dos juegos no te va a dar un buen pegado y queremos que no se suelte ahora si tienes que hacer asamblaje de pequeños trozos para mayor resistencia si no hay mucha superficie de contacto puedes perforar meter un tarugo y al otro lado también lo pegas con un tarugo al medio así un poco como hemos hecho para las bases de escultura en el curso de hacer base para los tallados bueno vamos aplicando la cola este cola blanca cola de madera cola sintética como lo llaman en su país es una cola que seca a presión es importante dejarlo con presión para que seque si no no nos va a dar un buen un buen pegado entonces vamos a secarlo con prensas bueno lo pueden echar también como el dedo directamente bien en toda parte la cola está en toda parte y una vez que vamos a hacerle presión la cola va a salir a los costados es importante que salga la cola si no te va a dejar una capa al medio de de cola y no queremos una capa de cola queremos dos madera bien juntada entonces voy metiendo el primero tengo que estar derecho a los bordes porque después cuando voy a pegar el otro trozo ya va a ser un poco más difícil que entre esos dos pegué perfectamente entonces te voy a enseñar un truco si no tienes si no tienes cepillo para hacer eso en caso de tener cepillo una vez que ya tienes este trozo pegado lo puedes cepillar de nuevo para tener tus dos lados planos aunque este lo vamos a apretar voy a meter esto para no marcar mucho la madera voy a meter esto para no marcar mucho la madera verificamos que estamos bien plano en los dos lados ok apretando despacio porque con la cola va a ir moviéndose de lado tengo que estar un poco más allá voy a marcar un poco la madera porque este trozo me ha hecho un tanto me hace mover mi madera. De todas maneras, no me importa que marque el trozo de madera porque no va a ser la madera final, habrá que tallarlo. Así que puede haber marca, no hay problema. Verán que el problema de la cola es que esto lo hace deslizar de un lado al otro, las balas. Cuando lo aprieta, se va deslizando. Ahí lo tengo. Hay que apretarlo bien derecho. Y apretamos para sacar la cola. Listo. Bueno, no está súper derecho, pero después lo aplanaremos. Ok, entonces la cola sale ahí, lo quitaremos después, una vez seco. Eso lo voy a dejar secar 24 horas para el día siguiente. El secado se hace en unos 5 horas más o menos, dependiendo la cola, pero para que sea realmente resistente, tiene que pasar 24 horas. Así que yo lo dejo para el día siguiente. Y después si a lo sacaremos, haremos la otra parte. Vamos a aplanarlo así. Así habría hecho también con la otra prensa, más cómodo. Ya está directamente plano. Vamos a cuadrarse un poco mejor ya, ya que encontré el truco. Listo. Lo dejamos ahí hasta mañana para hacerles otra parte. Ok, 24 horas después. Ahí estamos con los trozos pegados. Está muy bien pegado. Y este de acá también. Ah, se me pegó también el trozo de madera. Bueno, lo sacaré después. Bueno, ahora tenemos que encontrar las dos superficies más planas para estar pegando. En esta etapa, si tienes tu cepillo, lo vas a pasar a la cepilladora eléctrica o con tu cepillo de mano para aplanarlo bonito. Yo lo voy a hacer con una escofín para enseñarte cómo puedes hacer si no tienes cepillo de madera. Ok, estas dos, de todos lados, se pegan muy bien. Me parece interesante. Entonces voy a guardar estas dos superficies. Vamos a amarrarlo ahí. ¡Vamos, vamos a amarrarlo ahí! Ok, eso te va a permitir también aplanar un poco si utilizamos todo el plano de la escofina y dando movimientos así diagonal, grandes movimientos generales para llegar a ser una superficie plana en todo el lado. Y vamos a ver que arraspa los sitios elevados y los sitios hundidos todavía no están raspados, así que vamos a arrasparlo así hasta que toda la madera tenga un raspado uniforme, significa que todo está plano y lo terminaremos con un papel vieja un poco grueso para sacar las marcas. Bueno, una vez que hayamos aplanado un poco esa esparte voy a sacar esa prensa para aplanar arriba, pero por el momento me permite guardar mi madera fija. Así que voy a ir raspando un poco fuera de cámara y nos vemos una vez que todo está plano. Listo, acá acabo de terminar de aplanar estas dos superficies. Es importante que si trabajas con un escofina como yo, lo trabajes sobre movimiento, sobre todo el largo, para tener mayor regularidad. Porque si tú vas a insistir demasiado a un lado, después vas a estar desigual con los otros lados y te vas a encontrar con una tabla que ya no está derecha. Entonces hay que tratar de hacerlo en lo largo. Es un poco más difícil de manejar que con un cepillo, pero sí llegamos al resultado. En caso de que tengas irregularidad, ya puedes ver dónde están y aplanarlo. Para dar irregularidad, pega las dos maderas así y lo vas a meter delante de la luz. Ponle una luz atrás y si tú ves pasar luz, tú vas a ver dónde están las aperturas y dónde tienes que bajar. Pero bueno, si tienes un poco más bajado acá, significa que vas a tener que bajar toda esta superficie para regresar a algo plano. Por eso, muy importante, trabajo con raspas o escofinas en todo el largo para guardar siempre algo equilibrado en el raspado. Misma etapa, ponemos cola blanca o cola para madera y lo estiramos en toda la madera. Tiene que haber en toda la superficie de la madera la cola. Listo. Lo pegamos. Igual derecho. Y lo prensamos. Con las prensas. A ver, acá. Acá vamos a utilizar dos prensas. Y mi otra prensa, acá. Acá lo estoy prensado más de un lado que el otro, es porque no estoy súper regular en el raspado. Es muy difícil de llegar a algo regular. Entonces voy a pegar la madera a la fuerza para que tome un... Para que tome una... Para doblar un poquito la madera, ¿no? La madera ya se puede doblar ligeramente y que se pegue bien para cerrar las eventuales aperturas. Entonces, para doblarla más eficiente, vamos a una esquina más alejada. Y cerramos con fuerza. Vamos incluso más a la punta. Ya lo que quiero hacer es pegarle un poco más acá, porque acá tengo un día más importante. Lo que no les pasaría si estarían utilizando este... Creo que se me va a romper ese taco. Si están utilizando cepillo, no va a pasar eso. Muy bien. Ya, y lo dejamos secar hasta mañana, hasta 24 horas más, para que tengamos nuestro bloque final. Muy bien, acá pasó 24 horas más y tenemos nuestro bloque finalizado. Lo vamos a saltar. Listo. Solamente faltaría recortar una de las bases que escogeríamos y tenemos una pieza más interesante para tallar una cabeza, un cuerpo o un animal. Lo que deseamos, ¿no? Bueno, no salió muy perfecto, porque si vas a trabajar así, con escofines, es muy difícil hacer superficies super planas. Entonces, como vemos acá, están como algunas aperturas. Ok. Pero no importa, no va a molestar la solidez del conjunto, ¿no? Es muy fuerte, lo único es que va a aparecer como una fisura, ¿no? Es igual que si tenía un tronco, muchas veces se produce en fisura y es parte del tallado de madera. A algunos no les gusta tener fisura. A mí en... En mi caso no me molesta porque es parte de la naturaleza de la madera. Pero yo les recomiendo, si quieren tener un pegado bien pegado como este, por ejemplo. Este vemos que ya está bien prensado. Le recomiendo que al momento de ir a buscar su madera, si van a una carpintería, le piden al carpintero que se le dé una pasada al cepillo eléctrico. Y así de frente llegan a la casa con una madera super plana y pueden hacer algo mucho mejor pegado. En este caso de hacer un bloque general no molesta tanto, ¿no? Porque voy a tener una pequeña apertura y puedo seleccionar mis lados. Pero si van a hacer pegando tablas, pegando varias tablas de madera, es interesante que tenga un pegado impecable. Porque si no va a tener varias aperturas, no va a quedar muy bonito. Bueno, además eso es solamente para práctica, que entienda cómo se hace un asamblaje de madera. Así que vayan haciendo pruebas con diferentes esencias, incluso. Si notan fotos detalladas de madera antiguas, a veces se nota justamente diferente bloque que están pegados entre ellos. Y así es como se hace. No olviden, si va a pegar pequeño bloque, les recomiendo meter un tarubo entre los dos para que tenga mayor pegado. Miren en el curso de cómo hacer una base para tallado, para ver cómo puede meter un tarubo entre dos trozos de madera. Y tendrá una bonita pieza final. A veces se evita también de mucho recortar un tronco para dejar un pedazo acá. Tenemos que recortar todo eso del tronco, ¿no? Grandes cantidades de madera. Cuando asamblamos madera, solamente asamblamos las partes que necesitamos. ¿Ok? Así que les debo hacer sus pruebas. Espero que les haya sido de ayuda. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chau, chau. Chau.